Y del cartismo saltamos al motocross, para lo que es la tercera válida del campeonato nacional, ahí veíamos la caída de Eduardo Stevenson. Los participantes en la categoría MX2, Juan Bosco de la Cruz, Eduardo Stevenson, el retorno de Jorge Guardia de Chitré, Aldair Chan, Ramón Morales, que también regresa al motocross, Gabriel Gutiérrez, Luis Reyes, Gerardo Mojica y Roberto Moreno. Llevamos el día de práctica de la carrera, perfecto, todo perfecto. Y bueno, en primera manga tuve unos par de percances con otros corredores, un par de caídas, pero con todo eso puede demostrar que estaba marcando un buen tiempo en la pista, y la pista estaba un poco más complicada que el día anterior, que era la práctica. Y bueno, estoy muy contento con mi resultado, pero para la otra carrera espero un resultado mucho mejor. Yo soy Chida Vuelva Motocross, ya que estaba estudiando, primero mi carrera en la universidad, y bueno, espero estar entre los primeros tres más rápidos de Panamá, en la categoría MX2A, y bueno, también gracias al apoyo de Jotkwad, del Team, y de mis amigos César, Martín, que corren por Willy y el motocross, me han ayudado a regresar también, a mis padres, que me han apoyado siempre desde chiquito, y bueno, eso es lo que estoy haciendo, tratando de volver, corriendo el ritmo de nuevo, para estar a nivel. Bueno, sí, este año tengo pensado para el campeonato, en ocupar un primer lugar, y dejar muy en alto a todos mis patrocinadores, como lo son Suzuki, en Suzuki Motor, JB Motorcycle, Soul Adrenaline, y Modernacia. Los tres primeros lugares de la categoría MX2, fueron ubicados por Juan Bosco de la Cruz, Eduardo Stevenson, y Jorge Guardia, el retorno del chitreano al motocross nacional. ¡Suscríbete al canal!